Como parte de la Estrategia de Promoción Industrial de la Administración Estatal para conservar y generar nuevos empleos, el gobernador Marco Mena se reunió con el embajador de Italia en México, Luigi Macota, y un grupo de empresarios y académicos de ese país con inversiones en Tlaxcala. Durante este diálogo en el Palacio de Gobierno, el gobernador Marco Mena enfatizó en reforzar los lazos económicos entre Tlaxcala e Italia a través de la promoción de las ventajas competitivas del Estado, como son su ubicación estratégica, la riqueza cultural y ser una de las entidades más seguras de México. En tanto, Luigi Macota afirmó que, tras conocer las posibilidades de inversión para las empresas italianas en Tlaxcala, comprobó que existen condiciones favorables y de competitividad para las compañías itálicas. Añadió que también existen posibilidades de establecer relaciones académicas y turísticas entre Tlaxcala e Italia. Más tarde, el mandatario asistió a una presentación que realizaron funcionarios de las Secretarías de Educación, Turismo y Desarrollo Económico al embajador de Italia en México, gerentes y directores de empresas y escuelas italianas instaladas en Tlaxcala, para detallar los indicadores positivos que tiene el Estado para invertir. Además, los empresarios y académicos que tienen más de una década asentados en Tlaxcala destacaron los beneficios que tiene nuestro Estado para crecer e invertir. Al respecto, Marco Mena afirmó que su gobierno actúa como un facilitador para los nuevos proyectos y trabaja en resolver problemas y quitar obstáculos para que los ciudadanos tengan mayores oportunidades. Con información de la redacción Sistema de Noticias.